bueno ahí están las chicas aquí está aquí está la princesa de guayaquil que me pongo la mascarilla ese es Ezequiel, esa que está ahí es la sobrina mía, mide dos metros ese le conseguimos un avión que sea de metro y medio, algo le hay que conseguirle ahí ya con metro y medio es el confort no vamos a entrar en detalles pues nada este es uno de los puentes más emblemáticos aquí en en madrid españa que no sé por qué se gastaron tanto dinero aquí no lo sé, alguien que me lo diga porque aquí no viene casi nadie y encima es que al lado tenemos el puente, ¿cómo se llama? San Isidro, que es uno de los puentes más antiguos que puede asistir aquí en madrid y que de verdad es emblemático pero bueno había que justificar millones ¿no? como todos los políticos, ay perdón se me salió como algunos políticos bueno y nada estamos aquí dando un paseo un paseo por este puentecillo yo viví aquí al lado viví aquí justamente al lado la otra vez también dije me plantea si vivo también aquí en el mismo puente pero debajo del puente entonces no, mejor vivo aquí al lado, en el 2010 viví yo por aquí este es el río manzanares o el richuelo bueno el río manzanares es el que está abajo, no se ve porque es de noche rafael, rafael, deja de brincar ¿eh? ¿quién te llamas? ¿los seguidores tuyos? de instagram vamos a decir el instagram de la sobrina porque su instagram es ponte que te lo voy a dar porque si no arroba.com, ¿no? bueno si quieres saber más de España y de Europa me están llamando cada vez diciéndome que soy Scarlett y le dije que no soy Scarlett ay papá el viejo truco de que si te llamas fulano dile que no, acuérdate, ahí está ¿qué es lobo? lobo es una empresa de comida rápida si, cuélgale hasta luego, hasta luego Lucas bueno, esto es un pedacito de Madrid ¿qué tiene? rara es la gallina que tiene la canilla para atrás yo estoy pendiente de Rafael ¿qué pasa? ¿te vas a brindar? no lo digas ¿qué vas a hacer? ¿por qué? es que estoy pendiente de él porque se fue entrepar no, no, no el Rafael bueno, sabes que yo tengo los vídeos míos de recuerdo no voy a decir nada del presidente de Venezuela porque es una joya una belleza todo el mundo lo quiere volvió a ganar las elecciones así que si volvió a ganar las elecciones porque todo el mundo lo quiere ¿no? madre mía millones de venezolanos para el año que vienen quieran a venir por cualquier parte de este planeta Tierra lamentablemente cada día menos quieren a los venezolanos bueno, ese es mi sobrina saludos besos hasta luego